FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte, urge profesionalizar el transporte ligero de hasta 3,5 toneladas, un segmento que, según afirman, quedó completamente desregulado en 2013 con la modificación de la LOT, la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Según el Ente, el Paquete de Movilidad Europeo contempla medidas que contribuirán a regular este segmento en transporte internacional, pero señala que debería también aplicarse al transporte nacional. Y es que a raíz de la modificación de la Ley hace ocho años, a los titulares de vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA, dejó de exigirles competencia profesional, capacidad financiera y honorabilidad en los términos en los que se viene exigiendo para el transporte pesado. Una falta de exigencia de requisitos de acceso que, según FENADISMER, ha hecho que este tipo de transporte carezca de la necesaria profesionalización y cualificación para evitar situaciones graves de competencia y de seguridad vial. Y es que, según datos ofrecidos por la DGT, la sinestralidad en furgonetas ha aumentado un 41%, más de 1.000 fallecidos y más de 4.500 heridos justifican que se adopten medidas de regulación en este asunto. Es por ello que instan al Ministerio de Transportes a que implemente también en nuestro país el paquete de movilidad europeo que entrará en vigor en mayo de 2022 y por el que los vehículos entre 2,4 y 3,5 toneladas necesitarán disponer de licencia comunitaria para poder realizar transporte internacional y, por lo tanto, también competencia profesional, capacidad económica y honorabilidad. Por otro lado, a partir de 2026, los ligeros que realicen transporte internacional también deberán disponer de un tacógrafo y cumplir con los tiempos de conducción y descanso, algo que también quiere que sea puesto en vigor en territorio nacional.